Vamos a informar, como todos los lunes, sobre quién es quién en los precios y luego contestamos preguntas de ustedes. Empezamos, licenciado. Muchísimas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todas y todos. Pues, como es costumbre ya, empezamos con el quién es quién en los precios de los combustibles y comentamos que para el día 29 de agosto tuvimos el reporte de la mezcla mexicana de petróleo a la venta en 71 dólares con cuatro centavos por barril. Como consecuencia de ello, tenemos el precio promedio nacional, en el caso de la gasolina regular, en 24 pesos con ocho centavos. Únicamente hay una diferencia respecto a la semana pasada de dos centavos. En el caso de la premium, bajó dos centavos, la calculamos en 25 pesos con 59 centavos y el diésel se mantuvo igual, 25 pesos con 58 centavos. Para esta semana únicamente la regular tendrá incentivo fiscal y en este caso será de 3.3 por ciento. En el caso de los indicadores de ganancia por marca en todo el país, nos encontramos con Redco, Chevron y Oxogas como las marcas con los indicadores más elevados. Frente a Total, Golf y G500, como aquellas franquicias aliadas de las consumidoras y los consumidores. Pasando ahora por regiones y por tipo de combustible, tenemos que en el caso de los precios más altos de gasolina regular, en Monterrey, Nuevo León, Pemex, Servicio Cumbres, 26 pesos con 97 centavos, 2.89 pesos, casi tres pesos más caras que el promedio nacional. Es complicado yo creo cargar en esa gasolinera porque, por ejemplo, en Capetron, Refinados del Norte, Apodaca, Nuevo León, a tan sólo 28 kilómetros dentro de esa misma zona metropolitana, el mismo combustible lo encontramos en 22 pesos con 42 centavos. Como ustedes ven, entre el precio anterior y el precio que les estoy comentando hay una diferencia de 4.55 pesos. Entonces, bueno, efectivamente es una zona metropolitana, hay 28 kilómetros de distancia, pero podemos ver que en una misma zona, en un mismo estado, podemos tener el mismo combustible con diferencias importantes y así poder tomar las mejores decisiones. También tenemos precios bajos, en el caso de la regular, por debajo de los 23 pesos tenemos a Servifácil en Centro, Tabasco, Repsol, en Ixtapaluca, Estado de México, Pemex, en Canacín, Yucatán, Ganagás, en la capital del estado de Chihuahua. Pasando ahora al combustible de alto octanaje, la gasolina premium, tenemos a PetroSeven, ahí en Apodaca, Nuevo León, que seguramente tuvieron algún detalle, ya hemos platicado con ellos, como hace ya más de un mes lo comenté, han corregido sus… no corregido, han ajustado sus precios, sus costos, han tenido buenos datos, ya no aparecen entre las franquicias más caras en el país, aquí seguramente tuvieron algún detalle, 28 pesos con 19 centavos el litro de premium en Apodaca, Nuevo León. Sin embargo, tenemos también del mismo tipo de combustible Pemex, Servicio Encebre, SADCB en Boca del Río Veracruz, a solamente 23 pesos con 21 centavos, dos pesos con 38 centavos debajo del promedio nacional. Y tenemos también casos no solamente por debajo del promedio nacional de 25.59 pesos, sino aún por debajo de los 24 pesos, como lo podemos ver en Puebla, una franquicia de Pemex, gasolíder en San Luis Potosí, Total, en Celaya, Guanajuato, G500, en Mérida, Yucatán, precios por debajo de los 24 pesos. Pasando ahora al diésel, tenemos que Golf, Estación de Servicio Las Ramas, en Tulum, Quintana Roo, 27 pesos con 28 centavos. Aunque esta marca a nivel nacional suele dar buenos precios, pues este proveedor sí se salió del redil, seguramente habrán de corregir, está bastante caro allá en Tulum, Quintana Roo. Y por ejemplo, frente a esto tenemos aliadas del consumidor, esta franquicia en el caso concreto de soluciones PIL, SAP y DCB, de una franquicia de Repsol, en Nezahuacóyotl, Estado de México, el litro de diésel en 23 pesos con 98 centavos, unos 60 centavos por debajo del promedio. Y más casos que están también por debajo del promedio nacional en el caso del diésel tan importante para la economía, G500 en Mérida, Yucatán, La Gas en Centla, Tabasco, Philips 66 en Chihuahua, Pro Gas en Torreón, Valero en Salamanca, Guanajuato y en su Chiapas, Chiapas, Pemex también, con buenos precios y que están por debajo del promedio nacional. En cuanto al tema de las verificaciones, entre el 23 y el 29 de agosto atendimos 228 denuncias, realizamos 293 verificaciones y o visitas de constatación, ninguna gasolinera se negó a ser verificada en este periodo, sin embargo, encontramos cuatro gasolineras con irregularidades en dar litros completos, una en Jalisco, una en Veracruz, una en Nuevo León y otra en Chihuahua. Pasando ahora al tema del quién es quién en los precios del gas LP, un mercado ya muy confiable en cuanto a los precios en todo el país con este esquema de precios máximos. Y por ejemplo, con esta política de precios máximos vemos que el referente internacional al 28 de agosto, en el caso del gas que se expende en kilogramos, estaría en 22 pesos con 66 centavos, esto convertido a pesos y en este caso a kilogramos, frente al precio promedio nacional que está en 19 pesos con 71 centavos. En el caso del gas que se expende por litro, en el estándar internacional 12 pesos con 26 centavos el litro y en cambio a nivel nacional 10 pesos con 64 centavos. En el esquema de los precios máximos que les comentaba, que establece la Comisión Reguladora de Energía, realizamos 814 visitas, 811 de ellas fueron correctas, tres con alguna incidencia menor que seguramente se solventará. Y en este caso de los precios máximos vemos, por ejemplo, gas especial, Duragas, SADCB en la Piedad Michoacán, a 10 pesos con 32 pesos el litro, 38 centavos por debajo de su precio máximo y en el caso del gas en cilindros, el que más se vende a nivel nacional, que se expende por kilos, en Zapotlanejo, Jalisco, gas Butep, que en varias ocasiones ha aparecido con buenos precios, a 19 pesos con 23 centavos el kilogramo. Y otros casos también en Michoacán, Oaxaca, Estado de México, Veracruz, Chihuahua y Durango. Como les comentaba, de estas 814 verificaciones en el tema de gas, tres precisamente resultaron con infracción, inmovilizamos una báscula, tres vehículos también fueron inmovilizados, seis instrumentos de medición y de ocho lotes de cilindros, 18 cilindros fueron inmovilizados por condiciones de inseguridad. Pasando ahora al tema del quién es quién en los precios de la canasta básica, pues como lo hemos comentado en las últimas tres, cuatro semanas, como pueden ver también en la gráfica, el índice nacional de precios al consumidor finalmente llegó a un tope y esperamos que, como se ve en esta semana, empiece a decrecer y sobre todo que se sigan manteniendo los precios, no solamente debajo del compromiso de los mil 39 pesos, sino que encontramos más casos, alrededor del 70 por ciento de la muestra que semanalmente realizamos ya están por debajo de los mil pesos y entre ellos varios casos, inclusive alrededor de los 800 pesos. En el reporte de hoy lo que encontramos y tenemos que reportar es el precio promedio de esta canasta de 24 productos en 811 pesos con 87 centavos. Pasando ahora por zonas, entre el 19 y el 23 de agosto, Walmart Interlomas, aquí en Naucalpan, Estado de México, ofreció la canasta en 967 pesos con 30 centavos. Otro Walmart, aquí en Benito Juárez, en la alcaldía Benito Juárez, 966 pesos, Chedragui en León, Guanajuato, 932 pesos con 30 centavos. Y vemos también el caso de Bodega Ahorrera, sucursal 11 Sur en la capital del estado de Puebla, en 745 pesos con 50 centavos. Otras Bodegas Ahorrera, también en Querétaro, en Tultitlán, Estado de México, 760 con 50 centavos, 766 pesos con 50 centavos, Chedragui en Cuernavaca con 768 pesos con 30 centavos. Y un referente bien importante en esta zona, la central de abastos de la Ciudad de México, 846 pesos con 14 centavos. De todos estos monitoreos, también vale la pena recordar, en algún momento se ha mencionado, tenemos la evidencia, nuestros encuestadores del programa de quién es quién en los precios, tenemos una metodología bien realizada y tenemos la evidencia con tickets, con compras y todo, para que contemos con la confianza y la validez de estos datos que aquí se anuncian. En el caso de la zona centro-norte, Chedragui, Acueducto, en Zapopan, Jalisco, 960 pesos con 50 centavos. Ya debajo de los mil pesos tenemos a Walmart Plaza Galerías, en la capital del estado de Aguascalientes con 770 pesos con 30 centavos por canasta. Otro Walmart en Morelia, Michoacán, 770 pesos con 30 centavos también. Como les comentaba, Grupo Walmart está apoyando y de manera importante se comprometieron a hacer un cierre muy, 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 muy trascendente en cuanto a los precios y lo estamos viendo. Sin duda también Soriana en Guadalupe, Zacatecas, 820 pesos con 70 centavos. Megas Oriana en San Luis Potosí, 834 pesos con 50 centavos. Precios bastante importantes en esta zona. Más al norte, ya en la zona norte precisamente, tenemos a Casa Ley, sucursal Boulevard Quino en Hermosillo, Sonora. Ahí se aguas, se están yendo un poquito arriba, pero siempre cumpliendo con ese compromiso. Y ofreció la canasta en mil 32 pesos con 60 centavos. Una vez más, Bodega Horrera, sucursal Aeropuerto, allá en Chihuahua, 770 pesos con 40 centavos la canasta. Volvemos a ver a Chedragui en Tampico, 822 pesos con 40 centavos. Soriana en Tijuana, 840 pesos con 40 centavos. Y otro Soriana Hiper en Monterrey, Nuevo León, 872 pesos con 70 centavos. Finalmente, insisto, del 19 al 23 de agosto, Mega Soriana López Portillo en Cancún, Quintana Roo, 952 pesos con 20 centavos por canasta. Y como vemos, por debajo de los mil pesos también vuelve a aparecer Chedragui Plaza del Carmen Centro en Solidaridad, Quintana Roo, 752 pesos con 50 centavos. Chedragui y Soriana también apareciendo de manera más constante, haciendo una sana competencia entre ellos mismos y los consumidores y las consumidoras beneficiados con precios en lo general por debajo de los mil pesos. Y el día de hoy, señor presidente, pues estamos ya casi a… no casi, a un mes del cierre de esta administración y vale la pena, si lo permite, informarle a usted, pero sobre todo a todas las consumidoras y consumidores del país, sobre la revista del consumidor. Quienes no recordamos la revista del consumidor en el buró de la casa de la abuelita, en el comedor. Nuestra mamá nos mandaba al puesto de periódicos para ir a comprar a principios de mes esta revista, que como tal es una institución, siempre ha sido algo que de manera constante en muchas administraciones se ha reforzado, ha mejorado, pero vale la pena comentar que en este sexenio la transformación llegó a Profeco y se nota en la revista del consumidor. Vale la pena comentar que para diciembre del 2018 que recibimos la administración, esta revista tenía un tiraje de 15 mil ejemplares, eran impresos, teníamos unas ocho mil descargas desde el portal de la Procuraduría, así la recibimos y en YouTube únicamente con cinco mil trescientos suscriptores. ¿Qué es lo que ha pasado en estos ya seis años? Con una gran visión desde esta primera, desde esta administración, actualmente la revista del consumidor ya es digital, ya no es impresa, pero ¿qué tenemos con eso? Tenemos, como lo podemos ver, estamos presentes en la revista del consumidor TV, 749 televisoras en todo el país transmiten las cápsulas de la revista del consumidor, estos son 52 mil cuatrocientos treinta minutos a la semana. En el caso del radio estamos en más de mil ochocientas radiodifusoras con ciento veintiséis mil minutos a la semana. En el caso de YouTube, como les comentaba, de cinco mil trescientos suscriptores, el día de hoy estamos en cuatrocientos cinco mil seiscientos ochenta y siete suscriptores, ya recibimos de los primeros cien mil suscriptores una placa de YouTube, estará por llegar seguramente y esperemos alcanzar la de los quinientos mil suscriptores y tenemos un alcance de tres millones y medio. Mailing, envíos de correo electrónico con artículos, con contenidos de la revista del consumidor, tenemos envíos mensuales treinta y ocho mil ochocientos setenta y tres. En la página web comentaba, se descargaban ocho mil ejemplares en PDF hace seis años, hoy hay treinta y seis mil ciento noventa y siete descargas mensuales y aquí vale la pena comentarlo, un siete por ciento hasta hace dos años eran descargas fuera de nuestro país. El día de hoy un dieciséis por ciento son descargas que se realizan fuera de México. En el caso de las redes sociales, tenemos en Facebook novecientos dieciséis mil setecientos doce seguidores, un alcance mensual de siete millones. En el caso de Instagram, dos millones y medio de alcance, setenta y seis mil seguidores. Estas eran redes que no tenía la revista, no son las redes de la procuraduría, son las redes específicas de la revista del consumidor. En el caso de la red X, antes Twitter, tenemos ciento dieciséis mil cuatrocientos setenta y cuatro seguidores y un millón y medio de alcance mensual. También tenemos podcast, los pueden descargar ahí, por ejemplo, en Spotify. Y bueno, pues acorde con eso nos comprometimos a hacer ese cambio en la revista del consumidor y pues, señor presidente, quiero invitarle a usted, sin duda alguna, y a todos que chequen en las redes sociales, este es el último número de esta administración y con mucho orgullo lo decimos, es el número correspondiente a septiembre, ya lo pueden encontrar en todas las redes sociales. Y bueno, sin duda sabemos que esto continuará, que será un esfuerzo muy importante, dejamos las bases sentadas para que las consumidoras y los consumidores a nivel nacional sigan teniendo acceso a esos grandiosos estudios de calidad. Saber que si el café, que si el atún, que si los aparatos electrodomésticos, tomar las mejores decisiones y aquí estamos para servirles. Muchísimas gracias y muchas gracias a las consumidoras y consumidores de todo el país y sobre todo gracias, señor presidente, por esta oportunidad.